Autoridades de salud reportaron 13 nuevos casos de COVID-19 en el país, en total ya suman 467 personas infectadas. Turistas usan todo tipo de atajos y portillos para burlar las restricciones sanitarias. Legisladores apuran a gobierno para que envíen presupuesto extraordinario y enfrentar la emergencia por la pandemia. Venezolanos regresan a su país desde Colombia por miedo al coronavirus. Ayer lunes se reportaron 13 nuevos casos de COVID-19 en el país para un total de 467 personas infectadas con el coronavirus. Las provincias de San José y Alajuela agrupan el 75% de los casos. El Ministerio de Salud confirmó 13 nuevos casos de COVID-19 en el país para este lunes. Es decir, son 467 personas infectadas con el virus, con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 227 mujeres y 240 hombres, de los cuales 435 son costarricenses y 32 extranjeros. Se registran casos positivos en 55 cantones de las siete provincias, siendo Alajuela y San José los que agrupan el 75% de los casos. Por edad tenemos 422 adultos, 29 adultos mayores y 16 menores de edad. En total hay 26 personas hospitalizadas, de las cuales 14 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 35 a los 85 años. Un balance de que Costa Rica hasta el momento no ha tenido un incremento intenso de casos. Y eso tiene mucho que ver con las medidas que hemos tomado previamente, pero tiene mucho que ver con la respuesta también de la población. Porque en esto somos todos un equipo, todos somos un equipo, todos y todas. Y cuando vemos que estos números no se han incrementado en las semanas previas, no significa para nada que tengamos que relajarnos y decir que esta guerra la ganamos. Ya lo hemos indicado, todavía quedan varias semanas por recuperar. El presidente de la Caja de Seguro Social, Román Macaya, hizo un llamado a las personas que se han recuperado del virus para que hagan la donación de sangre en el Instituto Clodomiro Picado para extraer el plasma y lograr crear un medicamento contra el COVID-19. Nosotros vamos a tener que participar, digamos, a realizar estudios propios con terapias que se están desarrollando en Costa Rica. Vamos a tener que evaluar la eficacia relativa de suero convalesciente, de anticuerpos purificados, de pacientes ya recuperados o de sueros heterólogos contra el virus del COVID-19. A este momento se han descartado 4.896 personas, 18 se registran como recuperadas y se contabilizan dos lamentables fallecimientos. A nivel privado se han realizado 346 pruebas, de ellas 19 han salido positivas. La mayoría de estas personas, la razón de contagio fue por haber estado fuera del país. El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, manifestó que el próximo martes 14 de abril se contratará un vuelo charter para traer el material médico que fue donado por China. Se trata de mascarillas, respiradores para uso médico, batas, guantes, lentes y equipo de protección que tienen un valor de 350 mil dólares. Según manifestó Macaya, el vuelo sí debe ser pago por Costa Rica, pero el país debe hacer el esfuerzo debido a que se requieren dichos implementos para atender la emergencia y actualmente existe una saturación de los pedidos. El jerarca además explicó que nadie de la Caja de Seguro Social viajará a China y será un servicio contratado por la institución. Una vez el material llegue al país, será almacenado en las bodegas de la Caja de Seguro Social. Debido a la magnitud de la donación, Román Macaya manifestó que están valorando traer el material por mar y por aire, por lo que no se descarta la contratación de nuevos charter. El vuelo es un charter, que contrata la caja para traer material de equipo de protección personal de China hacia Costa Rica. El avión no sale de Costa Rica, el avión simplemente se contrata en un mercado internacional de charters y va a ir a Beijing a recoger el material y traérselo con una ruta que todavía no se ha establecido, ese material para Costa Rica. El material en sí es una donación. Entonces no hay un desembolso de fondos, no hay un pago local que se vaya a hacer en China. Es una donación del gobierno de la República Popular de China hacia nuestro país. Y eso lo agradecemos porque ese equipo es altamente solicitado en todo el mundo. En Panamá ya se registra la muerte de 54 personas por el COVID-19 y ya se cumple una semana del decreto de cuarentena absoluta. Desde ese país vecino nos informa a nuestro colega Betzeray Richards. ¿Qué tal amigos de Costa Rica? Noticias un saludo desde Panamá de parte del Sistema Estatal de Radio y Televisión. Este reporte está relacionado al COVID-19 en Panamá. Y es que las autoridades desde el día en el que se detectó el primer caso han desarrollado una serie de conferencias de prensas diarias. Y en su último informe a las 6 de la tarde se dio a conocer un total de 1.988 casos en total en todo el territorio panameño. En el último informe se dio a conocer 187 nuevos casos de COVID-19. Las autoridades esta semana estarían cumpliendo una semana de haber decretado una cuarentena absoluta. Esta cuarentena absoluta contempla horarios divididos por día y también por número de cédula para que hombres y mujeres puedan asistir a comprar alimentos y en este caso medicamentos. Se ha paralizado gran parte de la actividad económica y solo han quedado funcionando o en operación aquellas cadenas de suministro para evitar desabastecimiento. En Panamá el gobierno nacional ha establecido un programa llamado Panamá Solidario que busca entregarle alimentos a aquellas personas con pobreza multidimensional. Y también este programa incluye entrega de unos bonos para comprar alimentos y medicamentos para aquellas familias que más lo necesitan. Este es el reporte desde Panamá para Costa Rica Noticias de parte del Sistema Estatal de Radio y Televisión. La policía está buscando a las personas que por medio de redes sociales amenazan a los turistas que deciden incumplir las medidas sanitarias y visiten las playas. Tapándose los rostros, se están bloqueando calles y hasta amenazando con armas. Para que tengan claro toda la gente que viene de San José, tengo la pípula activada, todos tenemos cuentes, todos estamos armados. El que veamos acampando en la playa se muere. Este es uno de los videos que durante el fin de semana se publicó en redes sociales. La persona que sale en él amenaza a los turistas que incumpliendo la medida sanitaria de no visitar playas decidan ir a la península. El hombre con un cuchillo asegura que no permitirán el ingreso de personas que lleguen a su comunidad. Quiero decir, he visto dos videos de charlatanes, no les puedo decir de otra forma, haciendo videos amenazando a la población con armas de fuego o armas blancas. Ya en uno de los casos tenemos la persona identificada y vamos a proceder a detenerla, lo hemos estado buscando y en el otro caso estamos trabajando. Nosotros estamos buscando un balance entre todas las circunstancias que están ocurriendo. Sabemos que son tiempos extraordinarios, pero no vamos a permitir actividades delictivas. Y recordarle a las personas que se queden en la casa, que no es momento para hacer turismo, pero sí debe fluir otro tipo de circunstancias como mercaderías, alimentos y demás. Además, también el domingo algunas personas bloquearon la salida del puerto del ferry en Paquera, tal y como se observa en este video del medio de comunicación regional Puerto Informativo. Ante estos hechos ocurridos el fin de semana, el ministro de Seguridad, Michael Soto, aclaró este lunes que no van a permitir este tipo de acciones y que ya están buscando a los responsables. El jerarca de seguridad dijo que la Fuerza Pública va a buscar un balance con las personas, pero no se va a permitir las amenazas ni cierre de vías. En estos casos en concreto que hemos tenido, la Fuerza Pública se ha hecho presente para buscar un balance, es decir, evitar conflictos y confrontación entre las partes, siempre con la consigna de que hay que respetar los derechos, el derecho al libre tránsito que tiene todo ciudadano y bajo las circunstancias excepcionales que estamos, de que las personas deben quedarse en la casa. Eso es lo que ha hecho la Fuerza Pública, buscar un balance y evitar que se den delitos, pero bajo ninguna circunstancia vamos a permitir amenazas a nuestros ciudadanos por medio de videos, de charlatanes y vamos a investigarlos hasta lograr identificar y detener a estas personas. 118 personas han sido llevadas al Ministerio Público por incumplimiento a las medidas sanitarias establecidas. Los turistas usan todo tipo de atajos y portillos para volar las restricciones sanitarias y visitar parques, playas y volcanes. Solo del Parque Marino Ballena han sacado más de 2.000 visitantes desde que empezaron las medidas del aislamiento social. Desde el pasado 20 de marzo, los parques nacionales se mantienen con un cierre total según las órdenes giradas por el Ministerio de Ambiente y la CETENA. Sin embargo, los reportes en algunos de ellos no son los más alentadores ante la crisis que vivimos por el COVID-19. Uno de los principales ejemplos es Marino Ballena, donde aseguran que después del cierre se han presentado más de 2.000 visitantes y se ha tenido que sacar, inclusive del parque, a más de 390. Se atendieron a 2.009 personas extranjeros y nacionales, de las cuales 393 fueron expulsadas del parque. Este operativo se ha elaborado con el trabajo de 12 funcionarios del parque nacional y a lo que sumamos 7 funcionarios de apoyo, quienes en 15 días han realizado 398 recorridos de vigilancia, cumpliendo un total de 1.728 horas de trabajo. Lamentablemente, la población sigue llegando al parque nacional y nos preocupa que por estar en Semana Santa, aumente y sea mayor el problema, debido a que se siguen atendiendo los problemas con ilícitos contra la flora y fauna del parque. Desde el área de conservación de Guanacaste aseguran que las visitas sí han disminuido desde que se dio el cierre en marzo anterior, pero confirman que todavía, inclusive este fin de semana, personas ingresaron al volcán Rincón de la Vieja de manera ilegal. Desde el cierre, bueno, han habido algunos ingresos ilegales a las áreas protegidas, en Santa Rosa, en Rincón de la Vieja. Sin embargo, ya conforme va pasando los días, eso digamos que se ha disminuido, salvo que ayer tuvimos en Rincón de la Vieja reportes de accesos ilegales al cráter, que está cerrado de por sí desde el 2011 por la actividad volcánica continua, y lamentablemente la gente sigue siendo muy irresponsable. Ayer tuvimos reporte de una gente que estaba acampando cerca del cráter activo, incluso ayer hubo una erupción. Mucha de esta gente que vino ahí al Rincón de la Vieja ni siquiera era de aquí de Guanacaste, era gente de San José. Otro lugar que presentó problemas el fin de semana fue Paquera, donde tras la llegada de turistas, los vecinos decidieron bloquear el ingreso de vehículos, tanto en la vía terrestre como los que provenían por medio del ferro. Y una aplicación digital elaborada por la Universidad de Costa Rica le permite a los usuarios seguir paso a paso la evolución del COVID-19 en el país por cantón y en tiempo real. En la página web www.odc.ucr.ac.cr en el link COVID-19, contiene un histórico de los casos confirmados y descartados desde el inicio de la pandemia en Costa Rica, lo que permite identificar la evolución del virus en el transcurso del tiempo. Fue creada por un equipo del Observatorio de Desarrollo de la UCR para visualizar datos oficiales y actualizados del Ministerio de Salud sobre el coronavirus a nivel nacional y cantonal. Además, existe una sección donde es posible ver comparaciones en el número de casos por cantón de manera gráfica. La inserción. Tuvimos a la tarea en las primeras dos semanas de empezar a sistematizar los datos, de analizarlos, de montar la plataforma, porque toda esta plataforma requiere de una programación. Una vez que ya tuvimos eso, ya al inicio de la tercera semana decidimos publicarla a la ciudadanía de una forma que pudiese ser interactiva. Estamos tratando de hacer mejoras porque hay ciertos dispositivos móviles que no se ajusta, digamos, como nosotros queremos. Pero el objetivo es que la ciudadanía tenga al alcance una plataforma en la cual pueda visualizar rápidamente la información. Para Agustín Gómez, investigador del proyecto, tanto la plataforma sobre el COVID-19 como la de territorio vivo funcionan como herramientas de seguimiento para implementar o mejorar las políticas públicas en atención a la emergencia. En lugar de presentarla solo a nivel de un mapa, como lo están generando la gran mayoría de los afectivos, visualizarla a través de gráficos de tendencias y que las personas pudieran ver el comportamiento paulatino de acuerdo a la serie de tiempo, que en este caso son los días en los cuales el Ministerio de Salud está haciendo los reportes de la evolución del COVID-19. Recuerde, usted puede desde su dispositivo móvil o ordenador visitar la página que ve en su pantalla y encontrar gráficos detallados de la evolución del coronavirus en el país. Con impresoras 3D en la Universidad de Costa Rica fabricaron mascarillas para el personal de salud que atiende a los pacientes de COVID-19. Ante la crisis que atraviesa el país por el COVID-19 y con el fin de minimizar el impacto negativo en la salud de la población, los funcionarios de la Universidad de Costa Rica UCR crearon con impresoras 3D máscaras faciales. Esta iniciativa incluye el diseño y la elaboración de protectores faciales hechos con seis impresoras 3D y con material biodegradable, indicó el director de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, Ralph García. Por su parte, el director de Ingeniería Eléctrica de esta universidad indicó que esta máscara permite proteger toda la cara de los profesionales de salud. Hemos estado aquí sin parar porque las máquinas hay que estarlas vigilando, hay errores, hay que resetearlas, hay que limpiarlas, hay que repararlas. La maquinaria ha funcionado, las escuelas han prestado sus impresoras, mucha gente se ha ofrecido a ayudar a ensamblar, no están acá todavía porque todavía no llegamos a ese volumen, pero yo creo que es algo esencial para la universidad, poder actuar rápidamente y sentirse que estamos protegiendo a los que nos protegen. El investigador manifestó que cada una tiene un costo aproximado a los 80 mil colones y las primeras 90 fueron entregadas a la Caja Costarricense de Seguro Social para distribuirlas en los hospitales Calderón Guardia, México, San Juan de Dios y el Hospital del Trauma. Según dijo, estos equipos brindan un escudo defensivo para los profesionales quienes atienden a sus pacientes en medio de la pandemia por el COVID-19. El proyecto ha tenido apoyo de otras instancias universitarias, de laboratorios públicos y también de empresas privadas. Costa Rica propuso a la Organización Mundial de la Salud facilitar condiciones de acceso a tecnologías para combatir el COVID-19. Esta alternativa fue aceptada por la Organización Mundial de la Salud, quien agradeció a nuestro país su aporte al combate de esta pandemia. También quiero agradecer al presidente de Costa Rica, presidente Carlos Alvarado y al ministro de salud, Daniel Salas, por su propósito de crear un puro de derechos para testar, medicinas y vacunas con acceso libre o licenciamiento en términos rígidos y rígidos para todos los países. Muchas gracias, señor presidente. Estas fueron las declaraciones que brindó este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud en conferencia de prensa tras acoger el ofrecimiento que Costa Rica hizo el pasado 24 de marzo para la prevención e investigación de un tratamiento contra el COVID-19. En una carta enviada el pasado 23 de marzo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de salud, Daniel Salas, propusieron facilitar el acceso y uso de la propiedad intelectual de tecnologías en nuestro país para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del COVID-19. El presidente Alvarado también agradeció a la Organización Mundial de la Salud el apoyo a la iniciativa de Costa Rica para apoyar el combate mundial a esta pandemia. Gracias. Y también gracias por acompañar el inicio. Esta iniciativa fue lanzada por nuestro sistema de salud, nuestro Ministro de salud y yo, porque creo que todo el medicamento y todo el diagnóstico y todo el equipamiento tiene que estar disponible para toda la población alrededor del mundo. Y por eso proponemos este pool y enviamos esta nota a ustedes, también agradeciendo al pool de medicina y unidad, porque ellos también han sido apoyados. Según informó el ministro de Salud, Daniel Salas, Costa Rica está matriculada con la iniciativa y el objetivo es que la Organización Mundial de la Salud haga el llamado para que todos los países también participen de la iniciativa. ¿Y por qué es importante ese llamado? Es importantísimo porque en este momento todos los países estamos necesitados de poder desarrollar tecnologías, aplicaciones, medicamentos, cualquier tipo de dispositivo que nos permita hacerle frente al COVID-19. Y hay muchos de esos dispositivos, medicamentos, tecnologías en general que tienen una patente y esa patente está no liberada y entonces le impide a los países poder desarrollar sus propias o más bien esas tecnologías desarrollarlas dentro de cada país. Y al hacer ese llamado lo que nosotros queremos es que la OMS matricule, haga un llamado abierto a todos los países, a todas las industrias, todas las empresas a que liberen esa patente, que permitan en esta situación tan difícil, en esta situación tan delicada y tan compleja de manejar, que podamos tener acceso a cómo es que se hacen esos dispositivos. Según indicó Casa Presidencial, el objetivo es formar un repositorio del conocimiento existente relacionado con pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas que esté disponible en forma de patentes otorgadas y en proceso, datos de prueba entregados a autoridades regulatorias, conocimiento experto, cultivo de células, derechos de autor y diseños para la fabricación de pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas, con el objetivo de dar acceso libre o facilitar su acceso y uso a los países miembros. De esta manera hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Pronto estaremos nuevamente cerca, pero ahora debes quedarte en casa y cuidarte. Realiza actividades que te gusten y entretengan. Nos distanciamos hoy para poder abrazarnos mañana. Programa Ciudadanos de Oro. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso. La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa. El asesinato del emperador Julio César marca la aparición de un joven ambicioso, sediento de poder, quien no se detendrá ante nada ni nadie para obtener el trono del Imperio Romano. Augusto, vea esta superproducción alemana con Peter O'Toole y Charlotte Rampling. Este viernes 10 de abril a las 8 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Le invita Pani y Banco Popular. Jesús ha muerto en la cruz. Los discípulos se desesperan. Pedro les da aliento y confianza. Aparece un enemigo, quien cambiará para ser aliado. Pedro debe ir a Roma a encontrar nuevos cristianos. Cristo le dará fuerza en momentos de duda. San Pedro, una megaproducción de la televisora italiana Rai y con Omar Sharif como protagonista. El miércoles 8 a las 8 de la noche y el domingo 12 a las 2 de la tarde y las 9 y 30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Le invita Pani y Banco Popular. Continuamos con más información. Los diputados apuran al gobierno para que envíen el presupuesto extraordinario con el fin de enfrentar la emergencia por la pandemia. El lunes el Congreso no sesionó por falta de proyectos en la agenda del día. El presupuesto extraordinario que anunció el gobierno para ayudar a las personas que queden desempleadas o con ingresos disminuidos por la pandemia aún no está disponible. Esto debido a que el proyecto para ese fin no ha sido enviado a la Asamblea Legislativa y según la ministra de Planificación lo harán hasta el próximo miércoles. Algunos diputados y diputadas se mostraron molestos por esto, pues aseguran que la opinión pública podría checarles a ellos el atraso. Lo que no se vale es que ayer les hayan comunicado a los jefes de fracción que el presupuesto llega hasta el miércoles santo y no haya tenido de previo la señora ministra la consideración de emitir información falsa donde no hemos tenido conocimiento ni siquiera del contenido que va a estar presente en el mismo. Le dicen a la gente expresamente que no le ha llegado todavía el subsidio porque no se han aprobado los presupuestos y ahí pues esa información no es clara, aunque induce error y a dirigir los enojos contra la Asamblea Legislativa, no es clara porque es imposible, por más eficientes y buena voluntad que aquí tengamos, no podemos aprobar el presupuesto porque no lo han mandado. Que quede en actas y en conocimiento público que esta Asamblea Legislativa ha sido histórica y que estamos a favor del pueblo costarricense y no da pie a falsas publicaciones y menos en redes sociales que están esperando el momento propicio para desacreditarnos. En este momento recién conversé con la ministra Garrido y me informa que ella no ha hecho ningún comentario en relación con el presupuesto porque está absolutamente clara y consciente que el día de ayer ella le informó a todas las jefas y jefes de fracción en reunión de jefaturas de que el presupuesto se va a presentar hasta el próximo miércoles. Así que no se está generando ninguna presión por parte de ella dado que el presupuesto aún no se ha presentado. Este lunes el Congreso no sesionó, aunque lo tenía previsto, debido a que el Poder Ejecutivo no convocó ningún otro proyecto dentro del paquete para mitigar los efectos de la pandemia. Costa Rica Noticias consultó a prensa de Casa Presidencial las razones de la no convocatoria para hoy y de los motivos del atraso en el envío del presupuesto, pero al cierre de edición no hubo respuesta. Siguen en lista iniciativas como la de arrendamientos para evitar desahucios, la demoratoria de créditos y el de regulación de las tasas de usura en los créditos. En caso de que el Poder Ejecutivo convoque a alguno de estos proyectos, el Congreso podrá sesionar martes y miércoles. El sector empresarial instó al gobierno para que aplique a los empleados públicos medidas como reducción de jornadas y suspensión temporal de contratos laborales, esto con el fin de reducir el gasto público en medio de la crisis por la pandemia. Además, solicitan al Ministerio de Trabajo agilizar los trámites para que los patronos puedan ejecutar la suspensión de contratos laborales que ya está permitido en el sector privado. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la UCAEP, indicó por medio de una videoconferencia que el gobierno de la República debe aplicar la reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos a los trabajadores del sector público, tal y como sucede en el ámbito privado. Esto en los casos que no son necesarios para la atención de lo que es toda la emergencia nacional del COVID-19. A pesar de que los diputados aprobaron la suspensión temporal parcial del contrato de trabajo para no romper el vínculo de miles de trabajadores con sus empresas y a pesar de que la Caja de Seguro Social aprobó el pago parcial de las cuotas según lo real trabajado a partir del 1 de febrero, el Ministerio de Trabajo está siendo sumamente lento y pidiendo demasiados requisitos para aprobar estas suspensiones, con lo cual no va a ser posible conformar la base de datos de la gente que se ha quedado sin empleo para que el gobierno les canalice la oferta ofrecida de los 200.000 colones por persona por mes en forma temporal y esto es sumamente grave. Además, el representante del sector empresarial señaló que el Ministerio de Trabajo se ha visto lento en el proceso de la suspensión de contratos, provocando incertidumbre en muchos trabajadores ante lo complicado que puede ser el panorama que viven diversas empresas. El empleo público no esencial debe también hacer una contribución solidaria a esta crisis. Hemos propuesto la suspensión temporal parcial del contrato de trabajo, igual que se hizo en el sector privado, para el sector público en actividades no esenciales. Hemos propuesto impuesto solidario a los salarios más altos del sector público y a las pensiones de lujo, incluso igual que se capitalizaron las ganancias del INSS 12 años hacia el futuro que también se canalice el ahorro grande de derogar el decreto de salario escolar en el sector público hacia el futuro. El sector privado representa el 87% del sector productivo de Costa Rica. Y esta semana inicia en San Ramón una campaña de solidaridad para todos aquellos que han sido afectados económicamente por el COVID-19. La iniciativa comprende una página web que reunirá a donadores de víveres y a sus beneficiarios. Como una iniciativa de solidaridad, organizaciones sociales, comerciales y el gobierno local de San Ramón se unieron para enfrentar juntos la crisis económica que está dejando la pandemia del nuevo coronavirus. Desde el lunes, la página web www.sanramonunido.com recibe la inscripción de todas aquellas empresas y personas que desean colaborar y donar alimentos y productos de higiene. A partir del jueves, en la misma plataforma digital, podrán incluirse todas aquellas personas que han visto su economía golpearse al ser despedidos producto de esta crisis. La idea es que tanto los donadores como beneficiarios se puedan inscribir en ese sitio web para que no tengan que salir de sus casas para lograr ya sea tanto dar las donaciones como recibir el beneficio. Les invita a Municipalidad de San Ramón, Cámara de Comercio, Parroquia, Iglesias Cristianas, Club de Leones, Cruz Roja. Así que es muy importante tomar en cuenta el sitio web www.sanramonunido.com Para aquellas personas, quizá adultos mayores, que les cueste utilizar estas plataformas, se habilita la línea Cámara de Comercio 8395-4014. Nos llama a partir del jueves 9 de abril que se habilita el formulario para beneficiarios y le atenderemos con mucho gusto. La idea lo que pretende es que se pueda recolectar la mayor cantidad de productos para distribuirlos en diferentes diarios que atiendan las necesidades básicas de las personas que lo necesitan y sean repartidos por los mismos organizadores. Como parte de las medidas sanitarias, el Centro Médico Local Jackson Memorial será el que lleve el control de limpieza y de ejecución de protocolos, tanto para quienes trabajen en esta iniciativa como para la limpieza de los productos recolectados, con el fin de resguardar la salud de todos y que las personas se queden en casa. En este caso, se van a utilizar implementos de seguridad como lo que son caretas plásticas para evitar algún tipo de contagio o algún tipo de esparcimiento, digamos, del uso correcto en la parte de los protocolos de toser o estornudar. También se van a utilizar mascarillas, se van a utilizar guantes, ya que deben trabajar en ambas vías, tanto en la protección de las personas que están realizando el empaque o realizando el alistar los alimentos, como también vamos a trabajar desde la gente que hace la donación hacia las personas que están trabajando. Me explico, entonces, los alimentos y los víveres que se donan se van a tener que desinfectar, se van a tener que tratar para que así no haya un doble contagio, porque no hacemos nada protegiendo a las personas si los víveres vienen contaminados. Quienes deseen realizar donativos en efectivo o bien los adultos mayores que no puedan inscribirse en línea deberán comunicarse a la Cámara de Comercio de San Ramón al teléfono 83 95 40 14 y ser parte de esta solidaria iniciativa. La Dirección General de Migración extendió las medidas de control de ingreso y salida del país hasta el próximo 30 de abril. Casi 5 mil extranjeros han sido rechazados por intentar ingresar de manera ilegal. Además, han girado más de 6 mil 700 órdenes sanitarias a costarricenses y extranjeros residentes que ingresaron al país después del cierre de las fronteras del pasado 19 de marzo. Este lunes 6 de abril el ministro de Seguridad, Michael Soto, informó que las medidas de control de ingreso y salida del país se van a extender hasta el próximo 30 de abril. Las medidas migratorias que se tomaron y que aún están vigentes las vamos a extender hasta el 30 de abril. Y voy a hacer un punteo muy básico para que las recordemos todos. El primer punto, absténgase a salir del territorio nacional. No viaje, no salga. Si es una persona extranjera y sale del territorio nacional, se le impondrá un impedimento de entrada, no podrá ingresar. Si sale o entra por un punto no habilitado, se le cancele inmediatamente la residencia. Las personas costarricenses y residentes que retornen al país, se les notificará una orden sanitaria por 14 días. No está permitido el ingreso de turistas o personas sin residencia en el país. Y la excepción únicamente es en casos humanitarios que deberán ser valorados por la Cancillería, el Ministerio de Salud y Migración. Desde el 19 de marzo, cuando el país cerró las fronteras, Migración ha rechazado a 4.830 extranjeros que han intentado entrar al territorio nacional ilegalmente. Además, han girado 6.730 órdenes sanitarias a costarricenses y extranjeros residentes que entraron al territorio nacional. En relación también al tema migratorio, del 19 de marzo a la fecha se han rechazado 4.830 personas rechazadas, es decir, se les ha localizado en algún punto fronterizo y se hace el proceso de rechazo de inmediato. Se han girado 6.713 órdenes sanitarias a costarricenses o residentes. Esto es que cuando estas personas ingresan al país, se les da una orden sanitaria para que hagan el periodo de aislamiento de los 14 días. Y 1.221 personas se les ha dado un impedimento de entrada por salir durante la emergencia. Recordarles a todos, acatar las disposiciones, acatar las instrucciones de los cuerpos de policía que estamos velando y trabajando por la salud de todos ustedes. La Policía Profesional de Migración y la Policía de Fronteras mantienen los operativos en las zonas fronterizas, por eso hacen el llamado a las personas de no salir del país. De acuerdo con datos de la Dirección General de Migración, en promedio desde el año 2011, durante la Semana Santa salen del país entre 100 y 130 mil personas. En Semana Santa del año 2019 salieron del país más de 130 mil, de los cuales 14.755 personas fueron de nacionalidad nicaragüense. Del 26 de marzo al 3 de abril han disminuido los movimientos migratorios para todos los puestos fronterizos. Se han impuesto 1.043 impedimentos de ingreso al país a personas extranjeras con categoría migratoria, de los cuales 1.020 han sido personas nicaragüenses y solo por la frontera de Peñas Blancas salieron 993 extranjeros. Las medidas se van a mantener hasta el próximo 30 de abril. Vamos a pasar ahora a otros temas y en nuestra sección Animales en Libertad de este martes le presentamos un interesante descubrimiento que Nat Geo dio a conocer. Se trata de cómo la planta carnívora sorprendió a los científicos, pues contrario a lo que se creía, ellas prefieren comer animales vertebrados como las salamandras antes que moscas o mosquitos. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. La sección de Animales en Libertad de este martes La sección de Animales en Libertad de este martes La sección de Animales en Libertad de este martes El ICT le presentó la sección de Animales en Libertad de este martes El ICT le presentó la sección de Animales en Libertad de este martes Pasamos ahora al ámbito internacional. El confinamiento que ha provocado el COVID-19 en Colombia provocó que cientos de venezolanos tuvieran que regresar a su país Después de varios meses de haber emigrado. El temor de estas personas son las condiciones generales en las que se encuentran en su país al retornar. Cientos de venezolanos que emigraron a Colombia por el colapso económico están regresando. Esta vez viajan empujados por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento general decretado por el gobierno colombiano impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. Algunos fueron expulsados de sus viviendas por no poder pagar la renta. De un momento a otro nos echaron como unos perros, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Y es bastante difícil esta situación para nosotros, volver a nuestro país como que sin nada. Con pocas opciones de trabajo, muchos decidieron volver para estar cerca de sus familias. Y aunque las fronteras están oficialmente cerradas, el gobierno colombiano activó un corredor humanitario para que puedan regresar. Pero el retorno también genera temores. Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación. Y no tenemos como quien dice la medicina totalmente como para combatir eso. Porque en realidad ya en Venezuela no se consigue nada, no hay medicina, no hay comida, no hay nada. Pero tenemos miedo, venimos con mi familia, con toda mi familia, con mis hijos, mi mujer. Y bueno, porque Venezuela también hay nada contra ese coronavirus. Colombia ha recibido a 1.800.000 venezolanos que escapaban de la crisis económica y social en su país. Según la ONU, en todo el mundo hay casi 5 millones de migrantes venezolanos que necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia. Locales comerciales de comida en España siguen trabajando, aunque no para la atención al público. Una iniciativa solidaria promueve la distribución de alimentos a quienes lo necesitan de forma gratuita. La cocina de esta hamburguesería en Barcelona no deja de funcionar pese a que el lugar está cerrado al público. Ante las estrictas medidas de confinamiento del gobierno español para contener la pandemia del nuevo coronavirus, la misión de sus cocineros es preparar comida para repartir solidariamente entre los profesionales sanitarios. Ayudar a contribuir con lo que se pueda en estos momentos nos hace sentirnos mejor, ¿sabes? Y venir con ganas y hacerlo con ilusión. La verdad que es una de las partes que más me gusta cuando me levanto para venir, la verdad. Una decena de bares y restaurantes unieron fuerzas con empresas de reparto. Cada día preparan y entregan gratuitamente entre 200 y 300 platos a los hospitales de Barcelona para animar a los profesionales. Me siento muy bien, la verdad, cuando entregamos la comida y vemos que los sanitarios están contentos y tal, pues la verdad que nos alegra y por dentro se fortalece, en plan de que estás haciendo una buena acción y estás ayudando a alguien. Los promotores de la iniciativa reconocen que no son de primera necesidad para los funcionarios, que ya tienen su propio servicio de comida. Pero argumentan que después de largas e intensas jornadas de trabajo en los hospitales, recibir su comida favorita puede darles un respiro. Con esta información hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más noticias. Estás viendo 13 Costa Rica Televisión Los ladrones están rodeando Hipona, en el norte de África, y el Papa teme por la vida de Agustín, el obispo de la ciudad. Por eso envió un barco para rescatarlo y traerlo a Roma sano y salvo. San Agustín Para ser un gran rey requiere de una visión, benevolencia, una mano firme que pueda construir así como destruir. Este lunes 6 a las 8 de la noche, y el viernes 10 de abril a las 4 de la tarde, en 13 Costa Rica Televisión. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Existe una voz que viaja a través de la televisión, de la internet y las redes sociales. La radio y la prensa lo repiten como un eco constante, un mensaje que llega a cada hogar, a cada teléfono y a cada persona. Podremos escucharla siempre que nos sostengamos los unos a los otros y abramos nuestro corazón. Esta voz es un llamado, un mensaje que resuena con fuerza. La esperanza no se ha ido, porque somos parte de un mismo equipo, una fuerza que ilumina los momentos más oscuros. Juntos, como el viento que mueve mareas, cambiaremos el rumbo del momento. Nosotros somos los medios públicos de Iberoamérica y portamos con orgullo la responsabilidad de ser luz para la población. En los momentos de crisis, a pesar del riesgo, hemos puesto por delante nuestro compromiso de llevar a las familias una luz que no se apaga. Una fuente constante y confiable de información, cultura y entretenimiento. Porque sin importar el país, el día y la hora, todos somos un mismo equipo y caminamos hacia la misma dirección. Sin importar lo arriesgado del panorama, nosotros nos aventuramos con valentía hacia la tormenta, la arena en el reloj se agota y solo juntos podremos girarlo en dirección contraria para que el tiempo vuelva a comenzar. Como sabemos la importancia del trabajo en equipo, decidimos responder al llamado. La información no puede cesar, ya que, sin importar barreras políticas y sociales, todos hablamos el idioma de la cooperación y el esfuerzo. Somos una red y nunca dejaremos de apoyarnos, porque tenemos el mismo compromiso. Sabemos que luchamos y trabajamos por algo más grande que nosotros, la esperanza. ¡Suscríbete al canal! Hola. Habrás notado que muchos insectos pueden caminar sobre el agua sin hundirse. Eso lo pueden hacer gracias a un fenómeno llamado tensión superficial. Para realizar este experimento, te pedimos que lo hagas en compañía de un adulto. Toma el pañuelo desechable y corta un círculo más pequeño que el fondo del vaso. Tené mucho cuidado de no arrugarlo. Ahora, coloca suavemente el círculo de papel sobre el agua sin que se hunda. Coloca la aguja encima de él. Ahora solo espera a que el papel se vaya al fondo del vaso. ¿Qué sucedió? El papel se mojó y se fue hundiendo, pero la aguja quedó encima del agua. La capa del agua es muy débil. Entonces, si dejamos caer la aguja, se va a romper esa capa y se va a hundir. Por esta razón, usamos el papel, el cual se fue mojando y hundiendo lentamente. Así que cuando se va al fondo del vaso, la aguja ha sido colocada muy suavemente encima de la superficie del agua, haciendo que no se rompa esa capa. Este proceso se conoce como la tensión superficial del agua. Recuerden, manténgase en sus casas. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Gracias. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Cuidémonos y cuidemos a los demás. La Junta de Protección Social informa que, en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud, en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. ¿Qué clase de enemigo tenemos que se muere con agua y jabón? Estamos enfrentando a un virus que se muere con agua y con jabón. Esa es la magnitud del problema. La idea es que tenemos que ser muy, muy exigentes con nosotros mismos a la hora de lavarnos las manos. Y lo que vamos a revisar básicamente es las diferentes áreas de interés a la hora de lavar la mano. Primero que nada, debería arremangarme las mangas, debería quitarme joyas, reloj y todo esto. Amén. A manera de mnemotecnia y sobre todo para los niños, hemos diseñado una forma de recordar cuánto debe durar el lavado de manos. Para un adulto la instrucción es simple, más de 20 segundos. Pero al niño le pedimos cantar cumpleaños feliz dos veces. Es muy raro el niño que no se sabe esa canción. Sobre todo cuando viene pastel, ¿verdad? Cuando viene alguna sorpresa. Entonces, lo que hacemos es mojar nuestras manos, bien mojadas. Nos servimos el jabón cuando es líquido o agarramos la barra de jabón. Y empezamos a distribuir el jabón por todas las manos, de modo que queden bien mojadas y bien enjabonadas. Esa es la preparación. Ya estoy listo. Ahora sí. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, etc. Estoy lavando palmas. Estoy lavando entre dedos. Y ahora sigue. Dorso. Dorso con palma. Entre dedos. Muy bien. Y cambio. Dorso entre dedos. Aquí ya llevo tres. Palma. Dorso entre dedos. Ahora sigo con cuatro. Uñas. 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 Dedo gordo. Bastante, bastante, bastante. Dedo gordo. Bastante, bastante, bastante. Inmediatamente, con bastante agua, me quito el jabón de mis manos. Si tengo una toalla descartable en un sitio público, tomo la toalla descartable de papel, me seco bien mis manos y antes de descartar la toalla, con la toalla y no con mi mano limpia, cierro el grifo. Y de inmediato descarto el papel. Una serie de documentales que nos llevarán a importantes lugares para la historia de la Iglesia Católica. El lunes 6 a las 3 de la tarde, el Santuario de Asís. El martes 7 a las 3 de la tarde, Juan Pablo II, un santo que vio Costa Rica. Y a las 4 de la tarde, en el corazón del Vaticano. Y el miércoles 8 a las 3 de la tarde, Padre Pío, la Costa Rica peregrina. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Dos vicarios de Cristo que supieron fortalecer la Iglesia Católica en diferentes momentos. Juan Pablo II, uniendo un continente, el sábado 11 a las 6 y 30 de la mañana. Y Francisco, el Papa del Nuevo Mundo. El viernes.